Leche de soja Sí Buen contenido, Perchita Muchas gracias por todo Ok, chat ¿Qué pasa si dejamos una galleta encima de una cama en la cárcel? The Wild Project Tema sexo Tema jabón The Wild Project Tema sexo Vale, gracias por el vídeo Gracias por el vídeo, Jordi Chat, ¿qué has apetece...? Chat, ¿qué has apetece hacer hoy? ¿Vemos un vídeo de drogues? Sexo Tema jabón Tema duchas, ¿no? La broma, la gran broma Mira cómo se ríe, mira cómo se ríe La gran broma de... Ah, este es el men que hace vídeos de la cárcel, ¿verdad? Es ese men Que yo tengo visto vídeos suyos alguna vez Creo que en directo también, ¿eh? Tema sexo Es el tío, es el pibe que hace... Youtuber carcelario, ¿no? Me cayó el jabón, güey ¿Qué pasa cuando el jabón cae? ¿Qué pasa con el sexo en la cárcel? ¡Sexo! Porque lo del jabón es un mito Es como que... Yo hago un chiste De hecho hice un vídeo de eso Donde digo que el jabón se amarra Pues si te caes Lo tienes amarrado con un hilo Que nunca toque suelo, por favor De hecho, no Aquí las truchas son individuales Tienen su respectiva cortina Cada quien se baña solo Se baña acompañado ¿Cuál es el peor... Pregunta seria ¿Cuál es el peor sitio del mundo para ir a la cárcel? Pregunta realmente seria ¿Cuál diríais que es el peor sitio del mundo para ir a la cárcel? Indo-Asia a lo mejor En plan, Tailandia ¿Puede que es el peor sitio para ir a la cárcel? USA ¿Creéis que hay USA es peor que Tailandia, por ejemplo? O sea, USA tiene que ser una locura Y Latinoamérica también En plan, existe la cárcel en México Tiene que ser una locura En el Tíbet tiene que ser una movida también Brasil, ya, ya No, sí, en verdad Latinoamérica sin duda Grande Clavero, tío Un beso Latinoamérica sin duda, en serio Bueno, Clavero sabe de este tema Porque Clavero es... Clavero, por si no sabéis Clavero es el hijo de... No, Daniel Rojo Esto no lo cuentan a veces Pero es lo que tiene dicho Clavero es el hijo de Daniel Rojo No sé, yo creo... Es que en verdad, claro Es que tengo mis referencias de la cárcel Como si no he estado en 5 Realmente no sé tanto Tengo mis referencias de la cárcel Son de películas Pero yo creo que rollo Tailandia y Indo-Asia No sé si Indo-Asia Es una expresión realmente bien usada ahí Pero Indo-Asia tiene que suena mierda también La que es a Tailandia Eh... Tailandia es Indo-Asia, ¿no? Supongo Se dice Indo-Asia Es que ahora ya me suena raro Indo-Asia Pero ahora sí la tienen en plan México, Honduras, Brasil Eh... Tiene que ser chungo también, la verdad Si quieres un poco de marcha Sí, es chungo aparte, ¿no? Incluso ya los gulags Chet, corregirme si equivoco Pero a día de hoy los gulags ya no existen Los gulags ya no existen O sea, una cárcel rusa es una cárcel Es en plan una institución presidiaria No es un gulag El gulag era más en torno a presos políticos y así, ¿no? Y a desidentes Que cárcel como en plan Robas pan, te metemos en la cárcel, ¿no? Sigue existiendo a día de hoy No lo sé, realmente estoy hablando Ah, sí existen porque el warzone Vale, vale, perdón Perdón Pero no, este... La ducha es joder de jabón Yo no sé en qué año Pero al menos ahorita es Ya no, pero en la URSS existieron Claro, ese es mi punto O sea, no digo que no hayan existido Lógicamente que no hayan existido Pero a día de hoy ya no A no ser Cuestión de sexo ¿Qué hace que...? Gulags es un campo... Es un líder de trabajos forzados Sí, bueno Un campo de concentración de alguna forma también, ¿no? La verdad que no No sé Claro, cuando yo antes de caer preso Yo siempre voy a la gente Como esa pregunta tonta que te hace Diablo, como hacen los... Como hablarán nuestros presos Para aguantar tanto tiempo según una mujer Cuando llegué aquí me di cuenta Que diablo Que toda esa madre es psicológica O sea, es que si Lo único que necesitas para sobrevivir Para vivir es comer, dormir Y respirar Y tomar agua Y eso Y ahí lo demás Es psicología Es verdad Es que está lleno aquí de... Que hay mucho homosexual aquí Sí, pues hay ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh! A ver si te vas a renovar la condena, eh Cuidado Es un gusto Aparte Tienes que nacer con alguna inclinación así Si antes había Goulart ¿Dónde respawneaba la gente? Truers No hay nada ¿Qué decís a eso, ateos? La de la homosexualidad es nada de eso Bueno, a mí no de mi persona Aquí sí hay mucho prejuicio O sea, porque aquí todo el mundo La pica de malo, ¿no? Yo también creo que hay lugares peores que Latinoamérica Y todo esto hablo de desinformación Pero yo también creo que hay peores lugares que Latinoamérica Te voy a ir a la cárcel Si te escuchas la historia De cualquier homosexual De aquí de las presiones Aseguran que los tipos Desaparrentan ser los más malotes Son los más gays Son los más gays Que siguen andando Como en Twitch Son los que con la excusa del castigo Se ponen las botas, ¿eh? Se ponen las botas en la ducha, tú Para matar, seguro Yo iba a matar a este Pero no lo matan No lo matan, lo matan de placer No lo matan Y antes has dicho algo Que me parece súper curioso El tema de la galleta en la cama ¿Qué es esto de la galleta en la cama? Perdón, perdón, perdón ¿Qué significa? Si yo, por ejemplo, entro preso Dios no te da Sí, sí No soy el único que le ha hecho gracia, ¿verdad? No era yo Vale, vale Yo Vuelvo del patio Y me encuentro una galleta en mi cama ¿Qué significa? Ok América América África Asia América África Asia Europa Oceanía Así mi top 5 Clavero, ¿en cuántas cárceles has estado, tío? ¿Qué has hecho, tío? Clavero, ¿debería ponerte el chat? Clavero, ¿debería llamar a la OTAN y darles tu ubicación? Para que tengas la información sobre cárcel Y me está metiendo a rayar un poco, la verdad ¿Cuál es la peor cárcel? Y pon un tío en el chat Y bailando That's so hot, 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 hot facts Perdón, no quiero tener conversación No quiero tener conversación ahora mismo Porque sigo suscrito a esta mierda ¿Qué te imaginas, tío? Muestra de que Cuando encuentres esto, no lo toques O sea, según Viene y te pone un pan Un honey con una galleta Dulce, lo que sea, en tu cama Vienes tú y llegas Oye, ves algo que te lo puse en tu cama Te lo puse De ahí viene alguien Quien te lo puse en tu cama A preguntarte por lo que te comiste Ojalá iba a ir Pero lleva hasta el final Y se acaba de convertir en un parque temático En plan, la montaña rusa de Cristinini ¿Sabes lo que te digo? En plan, un PortAventura Pero de streamers, tío El Dragon Khan De Cristinini El tren del terror De Reven ¿Sabes? En plan, ojalá acabe siendo eso, tío Me haría muy feliz Justamente lo hacen con las personas Que ellos saben O que son más débiles O que no tienen nada Que tienen hambre ¿Entiendes? Y llegan ahí Y oye ¿Qué pasó? ¿Te comiste esto? Sí Y ahora me lo vas a pagar Pero no tengo que pagarte Bueno Tienes alguna cosita por ahí Que se puede utilizar ¿No? Algún intercambio Podemos llegar a un acuerdo Ok, chat Verdad, verdad, verdad Y es que te saca Y si tú dices Ah, que no quiero Pues te saca con un cuchillo Y ya es como A tener la preocupación Y te dicen Oye Comelo llenas de sangre O de caca Tienen dos opciones ¿Qué? 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 ¿Llenas de sangre? No quiero Pues te saca con un cuchillo Y ya es como A tener la preocupación Y te dicen Oye Comelo llenas de sangre O de caca Tienen dos opciones ¿Tú alguna vez? Ya quizás con esto De la galleta no Pero tú alguna vez Has visto Un intento de De O un ataque Sexual Yo sé No Otro día Me vi la peli De Shotcaller El llamador de disparos Que es el tío Que hace de Lannister En Juego de Tronos Está en Netflix la peli Por si la queréis ver La verdad que está bastante guapa Y va de un tío Que entra en la cárcel Y no le ha quedado otra Pues que adaptarse Y juntarse con la Con los supremacistas blancos Y tal Para sobrevivir Y está muy guapa la peli Y los primeros 20 minutos Cuando el tío entra en la cárcel Y se da cuenta Que hay un contrarro Hay escenas Que De verdad que dan bastante mal rollo O sea que dan que es en plan Como vaya puta mierda En el que vivir eso La verdad que está muy guapa la peli Sí, muy recomendable Shotcaller No Yo no He escuchado rumores Incluso ahorita Ahorita hay un rumor Que por acá Hablan de violar a alguien Pero sí se ha escuchado Muchos rumores De que han violado A personas ahí En Juego Lo que se dice también mucho De que los presos Que entran nuevos Y que vienen presos Por delictos sexuales Abusos contra mujeres O contra niños Que esos lo tienen Fatal Crudo En la prisión ¿Eso sigue siendo así? ¿O no es tan radical? Ok Fíjate que Normalmente Uno nunca Pregunta a nadie Oye ¿Por qué Está aquí? ¿Has visto Starret Up? Starret Up es la peli Del pibe Que salía en Starret Up es la peli Del Del pibe Que salía en Skins ¿No? Que Que es típico inglés Y muy guapa Esa peli también Es como Es como la de Es que la peli de la cárcel Es como la de Bronson Pero Pero menos fumada Si es Chat No me chupéis la polla Por favor Beward de Orlock No me chupéis la polla Claro que sí tío Pero ¿Por qué me decís que no? Es gilipollas tío Si Es esta peli Si Esta peli Este es el pibe que salía La primera season de Skins ¿Cómo se llamaba tío? John Cena Ok Tabú Ah Cuca es verdad Pero Así como es aberrante Allá afuera Que es igual Cuando alguien Cuc Fernández No hay que decir Primo Lolito Que no les da gracia Pero quiero decir Si entras a la cárcel ¿Cómo el resto de presos Se enteran de cuál es tu delito? Porque tú puedes entrar a la cárcel Y decir No bueno Yo entré porque Le robé a un rico Y se lo di a mi familia pobre Es decir El resto de presos No tienen acceso A tus A tus A tus Cosas A tus funadas No me entiendes Sabes lo que te digo Si allá afuera Los repudian Los guardias Sapean ¿Cuántos expresiliarios Hay en el chat Ahora mismo tío? Si se puede saber fácil A ver Porque tú entras a la cárcel La gente entra a la cárcel Entiendo que Menos este pibe Que es youtuber Yo entro a la cárcel O sea no sé No tengo ni puta idea En la cárcel cero memes bro Te recomiendo muchísimo Angor Es una peli sobre el jefe De la ira En los 90 de la cárcel Es muy original la peli Ya por echarle un ojo Ya por echarle un ojo Ya por echarle un ojo Ya ya no se puede decir No Youtube No te enfades Youtube Vale ok Lo mejor de Orlog Lo mejor el canal De lo mejor de Orlog Puede ser que se esté calentando Un poquito Porque está pillando De más 132.000 visitas Es que a lo mejor Me arranco los cojones Y me los meto por el culo Tío